Si se estira, ¿no? La gente está rolando justo. No se puede ver. El primero que hay que robar las bases de la gente. Creo que tengo un par de años y así. No vamos a observar. Nada más que se me ha hecho a ver. Vamos a observar. Vamos a observar. Vamos a observar aquí. No sé, yo cogeré por esa chica que tenía que estar. Porque si yo pudiera. Si pudiera. No lo pases todavía. No lo pases todavía. No lo pases todavía. No lleguemos. Eso ya. Ya de coña de. Ya no se estábamos entiendo. Ya vais a bajar. Ya. Un poquito eh. Pero ganaríamos ahí ganando. No lo pases todavía. Pero creo que te cobran. Un poquito. 40 euros. Con eso. Si no. Igual volverá. Ah, no sé si. No, yo no se lo ves. De nada. No se lo ves. A ver si no lo ves. No te lo ves. No es que eres. Mire. Hasta cuando se le ha quedado. Está hasta donde estoy. No te estás. No te estoy. Llega. Qué. No te estoy. Estaba estudiando un calor, y me iba a estar junto a ella con mi cuerpo Hoy, estoy mañana por día Hoy, mañana de los días, para que no se pasen así Te llamaré, te llamaré, te llamaré Te llamaré, te llamaré Te llamaré, te llamaré Te llamaré, te llamaré 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 Te llamaré